I dream on the beat, nigga Todos mis bros, ahora reclutando menores Pa' que fueron puros míos Mucho tiempo perdido con gente Camino, me aportaba nada A esos que os llaman hermanos Ahora para mí ya no son nada Sobre todo aquí, que de tu movida yo a ti te he sacado Ahora me está poniendo verde Con los que conmigo sobre el mal hablao I know I'm like Eddie Spanish true y no hay ninguno como yo Si no me crees, pregúntalo yo en Senni Aunque bueno, all these guys they know Ellos son el centro de su superi Y el que trapeo les soluciono Pero ninguno sale de su kelly Y a la mamá le piden de todo Rest in peace, al padre de mi colega al cabo Manolo lo que tienes Aquí en cualquier momento es de marcha Que me dijeron que mi colega Ahora se está poniendo a pasar Y que a más de uno de los grupos La presa de la guardia les hace temblar Y como no, now these bosses quieren ser like yo Por todos mis negros, por todos vos Otros me cago en los de vos Le estoy tirando, vuelven a mi mano Teneis complejo yo-yo Vine a enseñar porque hay que respetar A los 970 bloc Yo sé que cuento con los míos A la hora de la verdad Que antes de que tú me des Los dos y los tres yo te voy a chidar Le invito a que mis colegas Los moros, blancos, negros Me puedan llamar No te vas a confundir A ver si la cabeza se me va a pilar No sé qué pasó Le digo a la mamá cuando guardia llamó Menudo panorama, noche a la mañana Otra sirena sonó Ahora mismo no están pa' juego Por eso seguimos no yo El machi nos vemos luego Porque now the fans gonna come Eh, ok, now the fans gonna come No existen No existen B10 You get me No existen